Bien, voy a hacer en este momento una prueba de captura de este juego Batsugon, es un título que me gusta mucho y lo voy a grabar para hacer una prueba para lo que sería la continuación de Atomix Arcade, hecho con Arcade CMX y posiblemente Barcade, falta que Asher tenga tiempo, denle latas y tienen episodios para este tipo de material, pero lo que estoy haciendo ahorita es capturar el juego, estoy en la placa directamente conectada en esta Capcom Impress y estoy separando la señal de video, tengo un splitter con unos diodos, el RGB lo estoy mandando en directo a una Xcapsule, con la cual estoy capturándolo en resolución nativa, en 3x240 y en post lo voy a escalar y lo voy a rotar, porque evidentemente el video se está grabando a horizontal, aunque ustedes ya lo están viendo vertical en el programa, voy a hacer la grabación a 60 cuadros, voy a hacer la prueba de video para ver que lo me guste aquí, pero no te quiero probar nada más que todo el tron de video funcionaría, y ya los estereos que vimos al respecto, el Batsugon es un juego de Capcom, conocido por muchos como el Primor Bulletproof, el Manic Shooter, es un juego de Capcom Impressor, pero nunca se rompió, realmente corre sobre la placa original que estamos utilizando, y en la versión Saturno, y no estoy seguro si los datos para hacer este, este lo que estoy usando, se tomaron de la versión Saturno, para parchar la placa original, es un, aquí se hizo un donk de la placa original en el elemento, que haya que ir en las manos de algo, la versión original que están viendo, es realmente azul, como ves con los detallitos de los animales que lo creímos, ehm, Big Purple, para que se agarra, obviamente, jajaja, obviamente, eh, esta versión como lo decía, es mucho más fácil que la película original, pero está hecha como para que sea divertida, darle varias vueltas, a hacer, este, puntos, ese nacido que dieron fue el Power Up del arma, y esos, este, puntos que me están dando, por los, por las cosas doradas, las B chicas, solo te los dan si no te matan, y otra cosa que lo hace más fácil este juego, bueno, y las otras tres cosas que hacen más fácil esta versión del juego, es que, eh, que Hitbox es más chico, es decir, no toda la nave es vulnerable, solo el área personal de la camina, otro punto, eh, importante es que la bomba afecta toda la pantalla, y el tercero, es que hay un escudo, y un escudo que aguanta un golpe, haciendo que básicamente tienes un doble de vida, eh, mucho más sencillo, por otro lado hay Out of Fire, que no utilizo, es el botón 3, por acá, y no lo utilizo por, pues, no se acostumbrado, no me saldrían las bombas en ningún momento, no sé si, y ese tipo de operas, si se usan las bombas, no, no hay, penals, como el de K, que vinieron después, eh, por otro Aplan, como saben, era la compañía de la que salieron casi todos los empleados que formaron en Gacel, había un corte, qué turno de juego, eh, K, Rising, eh, no puedo decir, es compañeros no arroyosos sino Shooters que no se los mueren, Maxi, ah, es que no me queda acentamiento así, esperemos no tener con el rol, casi, cuando te quitan el escudo, hace un edificio, No hay que sentir Me encerré Y otra vez No les puedo enseñar ni siquiera el patrón De ese jeje Cuando están las balas pasando Tienes que pasar entre la interrupción De balas del enemigo Mate a bombazos ¿Pueden cerrar los dedos? Perdón Ahí pueden ver claramente No pude agarrar los proyectos con todo el cuerpo de la nave Y eso es lo que les tienes que agarrar aquí Ahí se pueden dar cuenta de cuál es el área en la que se pueden pegar Y pone que agarrar las piezas también Tiene la versión del final y son puras rejas De acuerdo No puedo Aquí hay que saltar No puedo Vamos a entrar No puedo No puedo Tiene la versión del final Tiene la versión que me da Si pulso unas batidas, si afecta, salen más de esas chispas en el disparo principal. Estoy grabando esto a 60, espero que YouTube pase bien. Va a ser importante grabar siempre a 60 cuadros un poquito de material. Vamos a ver en este cuadro en parte de 60. Y muchas veces las sombras y los efectos de las balas no se alcanzan a ver correctamente si está grabado a 30. No debería haber matado eso. Voy a ayudar más y hablar menos. Ya se nos fue la primera rida y todos nuestros bones como puede ser muy malo. ¿Por qué? Es decir que se está muy cortando en el avión. Si. No, si. No, si. No, si. No, si. estaba pensando que los bonos para que los agarren se los voy a perder no se lo pasarece que me maten pero... hasta la... aunque me voy a hacer todas las bombas para salir aquí no sé que hay ni si me puedo caer un rato más me voy a hacer un poco más de trabajo y si se los bombas yo voy a ver lo que se va a hacer rápido para no si me agarren, perdí no sé cuántas bombas me voy a romper el padre de las flores, que no hay pausa en esta ciudad es... directa y 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